Amigos, miren como se cargan, como trabajan aquí los de los melones, un calor Hola amigos, como están? Esperemos que estén super bien y bienvenidos a un video Amigos, estamos aquí en la Magdalena, Michoacán, vinimos aquí a los melones, así que síganos acompañando Y a las sandías, pero aquí estamos en los melones, aquí en la Magdalena, así que acompáñenos ¿Cuántos empiezas a comer? No sé, pues a ver cuántos, a ver cuántos puedo Yo a melones no, no me gusta Estoy con mis, queridas, ¿cómo te llamas? Dulce María Ah, tú eres la sombrilla La más chiquita ¿Y tú? Estefany Estefany La mediana No, la sombrita grande La sombrita grande Bueno, ¿qué les parece? Vamos para allá, hijas Vamos, vamos para allá, vamos para allá A ver, vamos a ver Miren, también estamos aquí en, como lo dijo, como dijo Rosani Estamos aquí en la Magdalena Hoy toca la cosecha de melones Vine a visitar a mis amigos, los del Paso Real, a Juanito Y, miren Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Miren, aquí les presento, les presento aquí a mis alumnitas A ver, hija, a ver, a ver, saluda pues a la que saluda Buenas tardes Buenas tardes ¿Sí? Oye ¿Qué más? Oye Tú me dijiste que te gustaban mucho los melones sombritas, ¿sí o no? Sí o no El agua de melón ¿Eh? El agua de melón, sí Ajá ¿Y el melón no te gusta? No ¿Cuántos melones te pidas tú comer? No, no sé los que pueda A ver Pelazán, pelazán ya sí Ah, no, estos melones están riquísimos A ver, vamos a ver si están buenos Préstame el cuchillo Préstame el cuchillo A ver Sobrita A ver Agarra un ¿El que yo quiera? El que tú El que más te guste allí A ver si están dulces A ver si están dulces como dulces A ver si están buenos, ¿eh? Oye, no, 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 déjalo allí Te tengo una idea mejor A ver, ¿cuál? Mira Búscate El que más gordo te caiga Que sea más panzón Vamos a ver Y las sombritas se andan cosechando melones No te preocupes Acabo si el dueño llega Ya no voy a venir a ver aquí a estos muchachos Ya no les voy a traer nada Vamos a ver ¿Qué dijiste? Abraz Ya verás No, no, no No, pero yo no Fíjense bien Vén y le viene el ojo Yo no sé de melones Mira, no, pues Mira, venga para acá A ver, ¿por dónde se va a ir? A ver Es que yo no sé de melones, pues Yo no sé cuál esté bueno Cuál te... Yo me da perdón por venir Mi tan peinada Córrele Aquí el señor Córrele, córrele El señor Vamos a ver si es donde A ver A ver, primo Dígale usted ¿Dónde están buenos? Andamos cosechando melones Cosecha de melones aquí en la Matalena Con las sombritas No pasa nada No pasa nada Sale, dulce Ahora sí Dulce, sí Dale Ahí va, ahí va Yo tengo una idea Mi hermana que agarre un melón y lo vamos a ver A ver Las salidas aquí no están Las que le vamos a ir ahorita a otro lado Tengo una idea Miren, aquí hay A ver, dime Pero tengo una idea A ver, dime La que agarra el mejor melón gana Ok Sale Vamos a ver Ese ese reto Córrele, córrele Córrele, dulce No se vale decir, apa No se vale decir Córrele, Fanny A ver, sale Sale, sale Sale Ah A ver, sale Fíjate bien cuál agarras, eh Oh ¿Tú por qué agarraste ese tan grande? Porque dijo que no es grande ¿Y tú? Yo digo que este va a estar, este va a estar bueno Bueno, vamos a ver ¿Cuál partimos primero? El mío Sale Sale Con cuidadito, te hace cortar Abajo Apoyelo en el suelo Yo no quiero cortarme lo, ni se debo Bueno, bueno Ahí va Ah, ya, ya, ya Ya irán nomás a trono Ay, condenado Condenado panzón Prueba lo, fanny Ay ¿Cómo te da panzón? ¿Cómo te da panzón? Vamos a ver Córrele, cortale Quítale, quítale Las semillitas Ahí va, ahí va Ay, no, sale Ya, le pasa así lo, a ver A ver, agua dulce A ver, no se pasa en el coche A ver Dale ¿Sale? Gané yo Bueno Féate Bien bueno que está A ver, a ver, a ver, a ver si está bueno Yo ahorita necesito probarlo yo Está bien bueno A ver, déjame ayudarte Hasta tronó Sí, buenísimo Tronó Se le pone así Hacia abajo Porque está bien duro este No, se le pone así Hacia bajito dulce Hacia bajito ¿Y qué? Yo no sabía cortar melones Irene Irene ¿Qué tal está, Fanny? Está bien Miren A ver Bien jugosito Bien verde No, ya tardiste Vamos a ver Vamos a ver Pruebalo Dulce, lo tienes que morir A ver A ver A ver No, la voy a probar Oh Como que no te gusta ir a y no le gusta Dice que no le gusta A ver Ramón A ver Ramón No, yo gané Yo gané Vamos a ver Vamos a ver Ramón Pruebalo Y ahorita yo ¿Cómo? Deja de ver ¿Ya probarlo yo? ¿Es el de dulce? Sí Dulce, el mismo, el mismo, este Mmm A ver, ahora pruebe el mío ¿Qué creen? ¿Qué creen? Está bien rico A ver, ahora pruebe el mío Todo el mismo, este Mmm Ahora pruebe el mío Mmm ¿Quién creen que agarró el mejor melón? Este está muy bueno Pero Falta que pruebe el mío Mmm Que el mío está tronado Sí, hoy sigue tronando Muy, muy buenos Tronado Ricos melones de los morales Qué bueno, miren Ya me lo voy a acabar ¿Cuál creen que está más bueno? Este está bien dulce Y ya probalo Este es el de dulce El de dulce Y este es el de Fanny Este más bueno este ¿Sí? Los dos están buenos Pero Está más maduro el de Fanny Prévelo bien Prévelo bien Sí, Lolo se ve que está más maduro Aplausos para la sombrita chiquilla Aplausos para la sombra grande ¿Ganamos las dos? No, ganaste tú ¿Yo gané? Sí, está más maduro Este está más dulce Sí, más madurito Bueno Obviamente que los dos están buenos Lo que pasa es que El de Fanny está más dulce Y así se puede elegirlo Más dulce Y hasta tronado Pero ese Se lo podemos llevar Nos vamos a llevar Ajá Ajá Es más grande Yo tampoco Yo nunca vine con el melón No siempre tanto Yo nomás la agarré Oye Es más grande Hija ¿Cómo le hiciste para que Se saliera madurito? Me contacté con el melón Me dijo Este Yo estoy bueno Y me dijo Y yo lo agarré ¿Ustedes le creen? Sí Oye, fue a Ramón Que es que se contactó Con el melón Me contacté con él ¿Y cómo te dijo el melón? Que lo eligieran Que porque iba a estar más bueno Con el melón ¿Cómo? Digo que me lo comiera él Es que tú no contactaste con él Muestrales cuánto melón No hay mucho Ella contacta con la sandía Dice Yo para las sandías No soy tan buena Ni para los melones Esto está También buenos Pero También buenos Ya se lo acabó ¿Dónde ponga este melón? ¿Cómo metelo? Ahorita me lo das Ahí va Ya me lo probé Ahí va Ahí está A ver ¡Eh! Agarra un melón ¿Otro? Yo agarro un melón Ah, yo agarro el mío Este es el mío Yo agarro uno entero Ahí te lo Que sea Que sea chiquito o grande No interés Todo está bueno Yo voy a agarrar Este chiquito Para ver si me muero De hecho Es que miro que yo agarro Un chiquito Y yo también Yo voy a agarrar Es que está contactando No, es que Es mi hijo que el más gordo Pero a mí se me hace Més bonito Chiquito Sale Ándale 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 Un chiquito Así Con un necito Ay, ay, ay A mí se me hacen Más bonito Los chiquitos Tomás porque Él dijo El que te estás comiendo No se lo olvide ¿Gustan? ¿Gustan? A ver A la de tres ¿Dos? Una, dos, tres ¿Gustan? Compren Compren Vénganse aquí a Rancho Los Morales Amigos A disfrutar de los melones Toda la gente Que viene aquí A comprar melones Se puede comer Todos los melones Que quiera ¿Verdad? Informes Aquí en el rancho De Fortín Ahí está la bodega Pregunta a Rancho Morales Y ya les dicen Dónde vengan Miren qué hermosura De melones Voy a pasar aquí Muestrales aquí Este es el mío El que yo elegí Y hasta torno Cuando lo partí Muy bonito A ver Ese es de tu melón Ese es de tu meloncito Ese es de tu meloncito Miren Este está panchón Como yo Este fue el que tú escogiste ¿Alguien? Sí Y además lo veo Como muy verde Yo creo que Que nunca en su vida Habían visto tanto melón ¿Nunca habían visto tanto melón? No Pues los vas a comer todos No todos No puedo ¿Y cómo es esto? No tampoco ¿Cómo es esto? No, ya menos Pues este es el tuyo Ahora te lo comes Ahorita no lo comemos El mío sí me lo como Ahorita no lo comemos No se preocupen Bueno, mi hijas Dispídanse de Nuestro público Adiós ¿Y ahorita vamos a ir para las andias? Eh, ahorita Aguanta Dispídanse por favor Saludos para todos Ok, saludos para todos Los que nos están viendo De parte de De las sombritas Family Vlogs Y nano cotidiano 339 339 399 399 Perdón, me equivoco Miren Sombritas Family Vlogs Aquí está La sombrita mayor Y La sombrilla Menor Saludos Y un fuerte abrazo Dígalo con Y tú pues que Ahorita mi melón Mira Ahí Ahí ¿Están buenos? ¿Gustas? No, yo tengo aquí el mío Despídanse desde la Magdalena Ajá, desde la Magdalena Y pues Ahorita nos vemos En un próximo video Adiós y no pasa nada Y yo también Vámonos ya a comer los melones ¿Puedes? Ya, mira, con este melón Ya, vámonos a comer los melones Diga más bueno